Bueno, pues en este nuevo video les traigo las últimas noticias de la actualización de Minecraft, o que te he dicho. Y pues hace unos días, Johan comentó, o publicó en Twitter, que la actualización saldrá a finales de mayo, o a mitades de junio, o principios de junio. Dejé checo muy bien. Comento tres cosas. El día de ayer comentó esto. Que no sé la verdad que dice, pero solo sé que sí será la 0.7. Y el segundo tuit, que la actualización 0.7 saldrá a finales de mayo, posiblemente, o inicios de junio. Y el último tuit que publicó, es sobre las cuentas para jugar online en la actualización que se viene. Y pues aquí te da la página, para que creas tu cuenta y todo. Por si muchos se preguntan, que si costará. Y no es 100% gratuito. Y pues chequenlo, para que ya tengan su cuenta lista. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video. No olviden dejar su like. Y suscríbanse. Gracias. Gracias.